¿Alguna vez has visto algo raro en tu trabajo? Y no, no me refiero a las prácticas comunes que muchas empresas hacen, como evadir impuestos, engañar a sus clientes o cosas de ese estilo, porque sí, es algo que lastimosamente muchas empresas hacen, pero en esta ocasión me refiero a algo mucho más escalofriante. ¿Qué harías si en un simple día de trabajo, descubriras algo tan perturbador, que desde ese momento tu vida no volvería a ser la misma? Renunciar no es una opción, y acudir a la policía parece imposible. Pues bien, esa es justamente la historia que vivió Matías, y que hoy, con mucha valentía, nos confiesa. Escuchemos su relato. Muy buenas noches a todos los fieles oyentes de este podcast. Les extiendo un gran y cálido abrazo, y espero que de verdad se encuentren muy bien en la hermosa noche de hoy. Mi nombre es Matías Andrade, soy camionero y tengo 28 años. Es un verdadero placer estar aquí, hace un par de años. Mientras estaba en un almacén haciendo mis entregas, vi algo que no debía ver, y desde ese día, las cosas no han sido para nada normales en mi vida. Vengo a este canal más como una forma de desahogo, y ver si alguno de los oyentes conoce alguna forma en la que puedo lidiar con esto. Les contaré la historia completa para que tengan un poco más de contexto. Mi trabajo usualmente consiste en transportar los productos que vende mi compañía desde la fábrica hasta las bodegas de los almacenes en los que se venden todas las mercancías. Mi puesto es realmente necesario en la empresa, ya que, por razones que no alcanzo a entender por completo, estas bodegas y la fábrica quedan en ciudades distintas, así que digamos que soy como el eje de comunicación entre estos dos puntos. Me llevo bien con los trabajadores de la fábrica, así como los trabajadores de las bodegas, así que generalmente puedo atribuirme ciertas confianzas que el resto de las personas no pueden ganarse tan fácilmente. Pero esa misma confianza que se me fue dada, creo yo, fue lo que al final terminó pasándome la manufactura para terminar en esta situación. Un día, mientras esperaba a uno de los almacenistas en la bodega para que vaciaran el camión, sentí ganas de ir al baño. Pensé que sería buena idea ir al baño y aprovechar para pasarme por la oficina para pedir las plantillas de registro y todo el papeleo en general. Cabe mencionar que, generalmente, quienes llegan a las bodegas a cargar o a descargar, no pueden simplemente andar libremente por ahí. Esto lo hago yo, o mejor dicho, lo hice. Simplemente porque recibí la confianza y la aprobación para hacerlo. Otra cosa que creo que también debo mencionar es que ya era bastante de noche y los almacenistas generalmente esperaban a que yo lo hacían por recibir el pago por el recargo nocturno. Me sentí agradecido por no tener que esperar hasta la mañana siguiente del día para hacer la entrega. Voy al baño e hice lo que tenía que hacer ahí. Y cuando regresé, quizás tenía la guardia un poco baja, pero no noté nada inusual. Sin embargo, lo que captó en ese momento mi distraída atención fue el intenso olor a potrido que inundó mi nariz. ¡Ah! ¡Qué peste! Puede que hayan dejado comida tirada en el suelo otra vez. Pensé mientras empezaba a buscar el origen del olor para hacer algo al respecto, pero en cuanto llegué ahí, lo que me encontré me dejó rígido. Era una pierna mutilada. Muchas eran las preguntas que cruzaron por mi mente en ese momento, pero lo que más imperaba dentro de mi cerebro era la urgente necesidad por dirigirme a mi camión y tener un pie en el acelerador, listo para salir apresuradamente en cualquier momento. En cuanto llegué a mi camión, uno de los almacenistas me saludó antes de poder encender el camión. Yo me asusté terriblemente, pero le devolví el saludo con una sonrisa forzada, y de inmediato di un vistazo a los alrededores. Estaban todos los que comúnmente estaban ahí recibiendo el cargamento de siempre, pero uno de ellos faltaba, el siempre alegre Paco. De inmediato pregunté por él, pero todo lo que me dijeron fue que había cometido un error algo grave y que la jefa lo desmembró. La jefa del almacén era una mujer bastante dura, todos la temíamos. Así que escuchar esto me hizo dar un poco de risa, como si hubiera sido un mal chiste, hasta que noté que ninguno de los almacenistas estaba riendo. Mi mente de inmediato ató cabos, hasta que relacioné la pierna mutilada con Paco. Mi estómago inmediatamente se revolvió, pero al notar las miradas que tenía sobre mí, mi instinto me dijo que lo mejor era no hablar acerca de lo que vi, sino que debía seguir con el plan original y largarme de ahí lo más pronto posible. De alguna forma logré actuar con la suficiente naturalidad como para que no notaran mi nerviosismo, o al menos eso es lo que yo creo que hice. Y en cuanto terminaron de descargar el camión, no tuve reparos en largarme apresuradamente en cuanto recibí los documentos. Sin embargo, en mi camino de regreso me empecé a sentir extraño, y no de una buena manera. Es difícil describir correctamente esa sensación, pero en ese momento, yo sentía como si algo o alguien me estuviera observando. Y si bien empecé a tratar esto como mi imaginación, lo que pasó en los siguientes días me hizo darme cuenta de que en realidad no era así. Empecé a ver uno a uno a cada trabajador de la bodega de pie en la calle, observándome con el pasar de los días. De alguna forma, esto para mí era como un recordatorio de que no debía abrir la boca acerca de lo que vi aquella noche. Y no imaginan la sensación de terror que surgía en mí cada que debía ir hasta ese lugar. Honestamente hablando, tengo algo de temor ir con la policía para contar todo, pues últimamente he estado escuchando rumores demasiado extraños girando en torno a los trabajadores de la bodega, y más aún de la jefa. Y de alguna forma, siento que cada día están vigilándome. El solo hecho de contarles esta historia ha sido un riesgo enorme, pero uno que estoy dispuesto a asumir. Pues quién sabe qué idea puede tener alguno de ustedes. Y actualmente no me encuentro haciendo transporte a la bodega, sino que estoy haciendo algo más en otra ciudad. Por lo que supongo que el no sentirme vigilado me dio algo de valor. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Hay cosas que son demasiado extrañas como para que puedan considerarse como simples coincidencias, sin importar cuánto lo parezcan. Puedes tener un déjà vu, encontrarte a algún conocido en la calle, o incluso terminar trabajando en el mismo lugar que una persona con la que acababas de chocar en la calle. Sí, todo esto puede pasar. Nunca lo he negado. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser demasiado difíciles de creer, pero siempre he creído que las probabilidades matemáticas de que algo pase nunca son cero. Sin embargo, estoy más que seguro de que sí hay un escenario en el que las probabilidades son totalmente cero. Y es que aquella situación ya no puede ser considerada ni mínimamente una coincidencia. Y es el escenario en el que una situación que es considerada coincidencia empieza a ocurrir repentinamente. Y sí, estoy diciendo todo esto porque me ha pasado a mí. Y estoy más que seguro de que no fue una coincidencia lo que pasó todas esas noches. Estoy más que seguro de que el artífice de todo eso fue la figura que vi aquella noche. Bueno, imagino que ahora tendré que presentarme, así que lo haré ahora antes de olvidar ese pequeño detalle. Me llamo Thomas Enrique, tengo 37 años y actualmente trabajo como camionero de larga distancia. Aunque por mi seguridad física y mental, tuve que tomarme un descanso de ese trabajo por algunos años hasta que estuve listo para volver. Todo comenzó con esa carga de procedencia extraña. Me parecía muy raro que mis jefes no me permitieran saber qué es lo que estaba llevando, pues un comportamiento así no era la política que siempre había manejado con la compañía. Pero las cosas de repente cambiaron, y la verdad, no tengo idea de por qué. Lo único que podía hacer ante aquella situación era hacer lo que me pedían, o realmente me despedirían. Y en aquellos tiempos recién había nacido mi primer hijo. Literalmente no tenía muchas opciones disponibles, o mejor dicho, ninguna. No hice nada más que callarme ante la situación y obedecer. Pero mientras viajaba, pasó algo que me dejó totalmente sorprendido. Mientras viajaba de noche, vi con mis propios ojos cómo asesinaban a una persona justo frente a mí. En cuanto el perpetrador terminó con la vida de esa otra persona. Se quedó mirándome fijamente, y podrá ser mi imaginación, pero parecía como si él se estuviera sintiendo muy cómodo al respecto. Afortunadamente logré seguir con mi camino como si nada pasara, pero esto realmente me causó una impresión terrible. Obviamente llamé a la policía para informar acerca de lo sucedido, pero lo que yo no sabía es que esta no iba a ser la única vez que iba a pasar algo así. Y en todos los siguientes meses, hubo una constante. A cada tanto presenciaba crímenes realmente terribles, más seguido de lo que hubiera deseado. Esto era realmente preocupante, pero pronto logré hallar un común denominador de todo esto que estaba pasando. Resultaba que cada vez que tenía la desgracia de presenciar un crimen así de violento, coincidencialmente llevaba esta carga misteriosa y desconocida en mi camión. Caí en cuenta de esto una noche mientras la llevaba en mi camión, lo cual no hizo nada más que ponerme nervioso. Y más cuando al estar parado en el semáforo en rojo, vi una silueta negra que apareció de la nada y empezó a apuntar hacia un lugar en específico. En cuanto miré en la dirección en la que apuntaba mientras intentaba controlarme para no desmayarme del miedo, noté que otro crimen estaba ocurriendo. No iba a quedarme ahí para presenciar todo, y me largué lo más rápido que pude. Pero después de aquello, realmente no me sentía capaz de seguir conduciendo. Yo pensaba en muchas cosas. Si he presenciado tantos crímenes durante estos últimos meses, ¿será que alguno de estos criminales no reconocerá mi rostro y me buscará para no tener testigos? ¿Qué rayos era esa silueta negra? ¿Y por qué quería que yo mirara en esa dirección? Y como estas, muchas preguntas se cruzaron por mi mente. Viendo las cosas objetivamente, ya no era capaz de conducir adecuadamente sin que el trauma por esas experiencias estuvieran tan presentes en mi vida. Las cosas escalaron hasta un punto en el que la psicóloga de recursos humanos de la compañía me prohibió volver a conducir el camión por un cierto tiempo. Cierto tiempo que ahora se ha convertido en años. Afortunadamente, ahora puedo estar tranquilo y todo está bien. Pero en esa época, realmente no podía sentirme seguro en ningún lado. Y sí, pueden ustedes pensar que ha pasado muchos años y que tal vez esté listo para volver a mi trabajo. Pero la verdad es que no quiero volver a montar un camión en mi vida. No importa cuánto necesite el empleo. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Imagino que todos ustedes conocen lo que es la histeria colectiva, ¿verdad? Es algo muy raro, pero que de verdad puede llegar a ocurrir. Aunque lo que vi ese día, estoy más que seguro que no se trató de una simple histeria colectiva, sino que se trató de algo más. Me llamo Miguel Ángel Corcho, tengo 42 años y actualmente soy camionero. Es un placer para mí estar en esta noche aquí en este canal contándoles una de mis experiencias más extrañas y aterradoras en los más de 8 años que llevo trabajando en esto. Durante este viaje en el que pasó de todo, cometí un error de novato, aunque en realidad no fue mi culpa, pues la premura de la situación me obligó a no abastecer completamente el tanque de gasolina de mi camión. Por lo cual, en cuanto se estaba vaciando en la noche, no me quedó de otra más que buscar una estación de servicio para abastecerme. No había nada que pudiera hacer al respecto. Técnicamente no fue culpa mía estar en una situación así. Pero a pesar de todo esto, no me sentía a gusto por la forma en la que estaban pasando las cosas. La estación de servicio al lado de la carretera, son vulnerables a ataques durante la noche. Eso es algo sabido, así que nunca me ha gustado abastecerme de noche. Mientras estaba en ello, vi que a lo lejos había alguien corriendo y se dirigía hacia la estación de servicio en la que yo estaba. Y aunque esto en sí no podía verse como algo amenazante o algo por el estilo, mi lema de vida siempre ha sido que es mejor estar prevenido que estar lamentando. Tomé mi confiable bate de béisbol que siempre cargo conmigo y me preparé para cualquier posible eventualidad. Pero en cuanto la mujer llegó hasta la estación de servicio, ella no aparentaba nada más que estar totalmente aterrada. Era una jovencita y estaba muy bien vestida, aunque parte de su ropa estaba rota a pesar de ser visiblemente muy fina. Estábamos en una carretera, así que no era demasiado difícil imaginar qué era lo que le estaba pasando. Y más considerando que era fin de semana y que el siguiente lunes era un día festivo. Yo mismo tengo una hija, así que de inmediato me compadecí de ella. Le ofrecí mi teléfono para llamar a la policía, le compré algo de comida e incluso me ofrecí para llevarla hasta la estación de policía más cercana, lo cual ella me agradeció. Yo terminé de abastecerme y rápidamente nos pusimos en camino. La chica de verdad parecía empezar a calmarse. En cuanto estuvo lo suficientemente tranquila, no pude evitar preguntarle por lo que estaba pasando y entre lágrimas, ella comenzó a contarme. Resulta que ella estaba saliendo de viaje con su novio, pero uno de los neumáticos del auto en el que iban se pinchó y tuvieron que detenerse para cambiarlo, pues afortunadamente tenían un repuesto consigo. Sin embargo, de entre los arbustos salió un hombre que ella describió como alto, totalmente calvo y pálido, y además con un aspecto bastante desagradable. El sujeto empezó a meterse con ellos, y en cuanto aquel sujeto quiso propasarse con ella, su novio intervino. La reacción del hombre al respecto fue tan violenta que terminó golpeando al pobre hombre hasta matarlo. Ella, llena de ira, empezó a atacarlo, pero parecía como si nada le hiciera daño. Incluso me contó algo que me pareció totalmente surrealista. Me dijo que en el afán por salvar a su novio, había tomado uno de los desarmadores de las herramientas de su novio, y lo había enterrado varias veces en el rostro de aquel sujeto. Pero esto parecía como si no le hiciera efecto. Ella se veía muy seria al respecto, así que intenté no juzgar lo ridículo que sonaba esto, pues en este momento pensé que podría deberse al trauma que ella llegó a imaginar alguna cosa. Pero solo unos momentos después, un sujeto se lanzó hacia el camión, y cada una de las llantas le pasó por encima. Esto fue tan repentino, que ni siquiera alcancé a frenar. Obviamente me detuve asustado. Me bajé de inmediato para ver qué era lo que había pasado, y caí en cuenta de que esto iba a ser un gran error. Muchas bandas criminales tienden a hacer esto, y aunque siempre alguno de ellos resulta herido o muerto, el momento en el que el camionero se detiene y se baja de su vehículo, es aprovechado por ellos para hacer lo que se les da la gana. Mientras estaba detenido, escuché a alguien quejándose débilmente, y esto hizo que la chica que iba a mi lado se pusiera totalmente rígida. Dijo de forma entrecortada y temblando violentamente, que ese era el sujeto que la había atacado a ella y a su novio. Hasta el momento, dudaba mucho de la historia de aquella chica, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Así que inmediatamente llamé a la policía para que se encargaran del asunto, y mientras nos quedamos ahí esperando, las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. Yo me aseguré de que todas las puertas estuvieran con seguro, y justo cuando terminé de fijarme, un sujeto, exactamente con la misma descripción que la chica había descrito. Apareció al lado de la puerta del pasajero, donde ella estaba sentada. Ella empezó a gritar y a pedir por ayuda, y obviamente, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Tomé el bate y me bajé del camión, a pesar de lo en contra que estaba la chica. En cuanto el tipo estuvo a mi alcance, yo empecé a golpearlo. Sin embargo, entre más hacía esto, más me daba cuenta de que aquella historia que había contado la mocosa, no había sido inventada. Mis golpes no hicieron ningún tipo de efecto contra este sujeto. Era como si no estuviera recibiendo daño real. No importa en dónde lo golpeaba con mi bate, pero sea que lo estuviera lastimando o no, no iba a detenerme hasta que llegara la policía. Y así lo hice. Pero el tipo simplemente se escapó entre la oscuridad. Para mí, todavía es un misterio la forma en la que lo hizo. Pero mi mente no se quedó en lo perturbador que era ese sujeto, sino en la chica, la cual se quebró en cuanto vio que el sujeto se largó, y no pudo verse ni rastro de él. Los oficiales se llevaron a la chica, y al parecer, tuvo que ser constantemente monitoreada por psicólogos. Y en cuanto a aquel sujeto, nunca se encontró ni un solo rastro de él. No importa por cuánto tiempo estuvieron buscando las autoridades. Era como si simplemente hubiera desaparecido. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente. Hace poco, escuché a un psicólogo por redes sociales decir algo así como, tienes que hablar contigo mismo y empezar a hacer cambios en tu vida. Lo cual, no hizo nada más que darme un poco de risa. Y en cuanto pensé en lo que me pasó aquella noche, no pude evitar pensar, si tan solo realmente supieras lo que significa hablar con uno mismo. Supongo que hasta los profesionales y estudiados bien entrenados, pueden llegar a sorprenderse con lo ignorantes que pueden llegar a ser en distintos temas. Y más en lo que se refiere a este. Si él supiera lo que me pasó aquella noche, jamás hubiera soltado tal estupidez. Me llamo Oscar Elías Machimbre. Muchísimo gusto y muy buenas noches a todos los que a esta hora, se están tomando el tiempo de escucharme. Soy camionero desde ya hace bastantes años, y mi trabajo generalmente consiste en transportar contenedores desde el puerto hacia el interior del país. Cuando pienso acerca de los acontecimientos de aquella noche, y soy un poco objetivo al respecto, supongo que una de las pocas cosas por las que debería sentirme agradecido, es por el hecho de que todo ocurrió después de hacer la entrega. Así que, no tenía el estresante pensamiento de que tenía que tener cuidado con el contenedor que estaba transportando. Todo comenzó con una llamada. Estaba conduciendo, así que no iba a contestar. No acostumbro a hacer eso, pero hice la nota mental para devolver la llamada en cuanto estuvieron en un semáforo en rojo o algo por el estilo. En cuanto pude detenerme y revisar el número que me estaba llamando. Me sorprendió mucho, pues era mi mismo número, pero parecía tener el indicativo de otro país. Aún así, para mí esto no tenía mucho sentido. Cualquiera que sepa un poco acerca de estas cosas, entenderá lo que quiero decir. Supuse que de seguro se trataba de alguna estafa. Pensé, mientras iniciaba de nuevo la marcha, pero una y otra vez, el teléfono empezó a sonar. Esto empezó a ser tan desesperante que no lo soporté, y la siguiente vez que me detuve, directamente lo apagué. Nunca el ruido de un celular me había parecido tan molesto como hasta ese momento, pero inesperadamente las llamadas no dejaron de llegar, ni aun cuando estaba totalmente apagado. Lo cual, obviamente fue toda una novedad para mí. Soy algo mayor, y de verdad me pareció sorprendente que los teléfonos pudieran hacer algo así. Pero bueno, luego de pensarlo con algo de detenimiento, recordé una conversación que tuve una vez con mi hijo, en la que él se molestó conmigo porque no pudo llamarme debido a que tenía mi celular apagado. No, los teléfonos no pueden hacer eso. Caí en cuenta de inmediato, y obviamente empecé a preocuparme por lo extraño que se estaba atornando la situación. Pensé que lo más sensato que podía hacer era simplemente ignorar la llamada, hacer como si no pasara nada y seguir conduciendo. Pero increíblemente, sin yo hacer nada, la llamada se contestó. Al inicio, no sonaba nada más que estática, pero luego de un rato, la estática empezó a disiparse, y todo lo que quedó fue la respiración de un sujeto. Hasta hoy, no sé cómo, pues no tenía el teléfono en mi oído para escuchar, pero podía escuchar todo de forma totalmente clara. Intenté colgar la llamada, pero un tipo con una voz gruesa y profunda me dijo que si yo cortaba la llamada, iba a arrepentirme de eso. Sí, esto debe ser alguna clase de estafa. Me dije a mí mismo totalmente convencido mientras cortaba la llamada. Y justo en ese momento, uno de los neumáticos explotó, y estuve a punto de perder el control y volcarme. Pero debido a que no llevaba a una velocidad muy elevada, pude retomar el control y detenerme antes de que algo grave pasara. La llamada volvió a sonar, y se volvió a contestar sola. Yo ya estaba temblando del susto. Mientras del otro lado, el sujeto empezó a decir que la próxima vez que me atreviera a colgar la llamada, no iba a ser tan suave e indulgente. Empecé a pensar y analizar cuál era la remota posibilidad de que algo así pasara, considerando lo enorme que era el camión. Y la respuesta era demasiado cercana a cero. Alguien había tenido que intervenir para que el neumático explotara, y yo rápidamente empecé a mirar hacia todas partes. Pero el tipo del teléfono no me dejó asimilar la situación. Simplemente empezó a darme órdenes para que saliera del camión y me dirigiera a un lugar específico. No tenía ni las más mínimas intenciones de obedecer órdenes tan sospechosas. Así que de inmediato volví a colgar el teléfono, decidido a no dejar que este tipo tomara el sartén por el mango. Pero en ese preciso, momento, todos los vidrios, incluyendo el parabrisas, explotaron. Luego, ya no entró la llamada por el teléfono, sino que empecé a escuchar la voz del tipo directamente en mi cabeza. Podía notar que no solo intentaba asustarme, sino que genuinamente parecía molesto. Yo estaba en estado de shock por lo que estaba pasando, hasta el punto de que era demasiado difícil controlarme. El sujeto empezó a gritarme y a decirme que bajara del auto y que me dirigiera a cierto lugar. Totalmente aterrorizado, hice exactamente lo que me ordenó de forma apresurada. Tuve que caminar casi una hora a través de la oscuridad, hasta llegar a un punto en lo profundo del bosque, en el cual había una pala. Una vez ahí, recibí la orden de empezar a cavar. Honestamente, yo solo quería que todo esto terminara lo más rápido posible para irme a casa. Así que, sin saber lo que iba a encontrarme allá abajo, empecé a cavar lo más rápido que pudiera. Y lo que encontré allí, fue un cuerpo en descomposición. Pero en cuanto removí toda la tierra, este cuerpo se empezó a mover. Inmediatamente, un pánico me invadió. Y salí corriendo despavorido. El teléfono, al parecer, se me cayó en algún punto mientras corría. Pero para mí, este fue el mejor resultado posible, pues no volví a escuchar esa aterradora voz. Logré llegar a mi camión e irme a casa, pero el trauma en esa ocasión no me lo pude quitar jamás. De hecho, hay noches en las que tengo pesadillas con eso. Pero lo que me alivia, es saber que al menos, de alguna forma, pude escapar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente relato. Buenas noches a todos. Me llamo Marco Torres, y tengo 31 años. Desde hace ya casi 5 años que soy camionero. Y por si se lo preguntan, sí, empecé en este trabajo más o menos cuando empezó la pandemia. Esa fue una época muy buena para este oficio. Y sí, debo confesar que empecé en esto, más que todo por interés. Estaba quebrado. Tenía deudas que no sabía que podía tener. Y además de eso, mi ex estaba presionándome por la pensión alimenticia de mi niño de dos años. No quiero que me malinterpreten. No soy de esos hombres irresponsables que no responden por sus hijos. Pero creo que al menos pueden entender mi situación. ¿Verdad? Bueno, creo que me expliqué lo suficiente. La cantidad de dinero que me hice en aquella época. Me sirvió para pagar absolutamente todas mis deudas. Y ponerme al día con la pensión alimenticia de mi hijo. Y no solo eso. Sino que me sirvió para poder comprarle toda clase de cosas. Todo parecía bien. Y en cuanto terminó la pandemia, Yo acostumbraba a comprar regalos en las ciudades que visitaba, No solamente para mi hijo. Sino también para mi ex esposa. Nos separamos por nuestras frecuentes peleas. Pero jamás he dejado de amarla. De hecho, Una vez le compré un collar precioso. Pero no creerán lo que pasó. Estaba regresando a casa. Y yo acostumbraba siempre a descansar un rato al lado de la carretera. Cuando estaba demasiado cansado. Esto siempre me ha ayudado a viajar más tiempo y más distancia. Sin embargo, en esta ocasión, Sin quererlo, Me quedé dormido casi dos horas. En cuanto me levanté, Me ardí en distintas partes de la piel. Y sentía que me gustaba demasiado respirar con normalidad. En cuanto abrí los ojos, Noté que había marcas de manos Y golpes en todo el interior de la cabina del camión. Y además de eso, En cuanto me miré por los espejos retrovisores, Noté que tenía marcas rojas en el cuello. Y golpes y cortes por todo el resto del cuerpo. Además, El collar que iba a regalarle a mi ex esposa, Simplemente desapareció. Inicialmente pensé que se trataba de un simple caso De robo. Pensé que tal vez me habían drogado Y se habían llevado todo. Pero había cosas demasiado extrañas Como para considerarlo así. Las puertas seguían con seguro. Y además de eso, Si yo estaba dormido, ¿Qué ladrón en su sano juicio Se pondría a golpear a su víctima Si ya estaba noqueado? Más adelante, Me encontré con una escena del crimen. Parece que en un ataque de celos, Un hombre asesinó a su pareja. Y luego, Simplemente se suicidó. Pero, Hubo algo que me llamó la atención. La caja del collar que iba a regalarle a mi expareja, Estaba ahí. Sí, Sé que puede tratarse de una simple coincidencia. Pero de alguna forma, Yo sabía que ese no era el caso. Pues hice pedidos especiales Para que personalizaran aquel collar. Así que, No había forma de que fuera una simple coincidencia. La policía ya lo había tomado como evidencia. Yo me sentía algo frustrado. Aparte de estarme preguntando, ¿Cómo rayos ese collar había llegado ahí? Me había resignado a simplemente irme, Pensando que lo más sensato, Era simplemente comprar otro, O buscar otro regalo. No sé cuánto tiempo pasó, Pero no fue poco tiempo. Y como por arte de magia, El collar, Volvió a aparecer ahí en la guantera. Justo donde lo había dejado. Muchos se habían puesto algo felices, Y no lo niego. Me generó un poco de ilusión verlo ahí. Pero de inmediato, Sentí, No lo sé. Algo de temor, Quizás. Yo simplemente tomé ese collar, Y lo tiré a un lado de la carretera. No iba a permitir que una mujer que me importaba tanto, La madre de mi hijo, Se pusiera algo así. Para mí, Era demasiado riesgoso. Y la verdad, No valía la pena. Sin embargo, Para mi sorpresa, El collar siguió apareciendo varias veces más en mi guantera. Así que después de varias veces, No soporté. Me detuve un momento al lado de la carretera, Y quemé la caja con el collar adentro. Lo más sorprendente de esto, Es que en cuanto hice esto, Escuché el grito de una mujer, Y las marcas de golpes y cortadas desaparecieron de mi cuerpo en cuanto regresé al camión. Me asusté un poco con estos detalles, Pero me alegra que se me haya ocurrido la idea de quemarlo. En realidad, Surgió del desespero. Pero, ¿Quién diría que el desespero puede solucionar problemas que vemos insolucionables? En cuanto volví a casa, En vez de sorprender a la madre de mi hijo con un regalo, La llevé a la tienda para que eligiera lo que quisiera comprar. Y creo que eso ayudó a que volviéramos a tener, Al menos, Una buena relación de amistad. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, Ahora vayamos con el siguiente relato. El mar siempre me ha parecido algo totalmente fascinante. Al mismo tiempo, Siempre he pensado que hay que tenerle el debido respeto, Pues para nadie es un secreto lo enorme que es, Y lo violento que puede llegar a ser. No hay nada que me parezca más magnífico y majestuoso, Y al mismo tiempo peligroso, Como el océano. Y creo que eso fue lo que me cautivó, Para unirme a la tripulación de un portaviones que recorre aguas internacionales. Antes de continuar, Me presento. Mi nombre es Alberto Zapata. Es todo un placer. Y espero que se encuentren bien en esta hermosa noche. Actualmente me encuentro en servicio activo. Y es muy rara la ocasión en la que tenemos conexión a internet en medio del vasto océano. Pero en una de esas raras ocasiones, Aproveché la oportunidad de enviar mi historia a este podcast. En fin, como les decía, Me encanta el mar, Y estar en medio del océano de alguna forma se siente liberador. Pero jamás imaginé que aún en el enorme portaaviones, Debiéramos tener cuidado de lo que había debajo de nosotros. El océano en las noches es algo engañoso. No puedes confiarte ni por un segundo de que esté calmado. Pero siempre que lo está, Me gusta disfrutar de esos momentos. Y así comenzó la noche. Silencio absoluto. Y oscuridad por todas partes. Como tenía de costumbre, Salía a tomar un poco de brisa marina. Pero en ese momento, Empecé a escuchar ruidos extraños. Los cuales, Inicialmente parecían los que hacen las ballenas. E incluso podía escuchar los sonidos De algo saliendo del agua. No tenía conocimiento de que hubiera avistamiento de ballenas En el lugar en el que estábamos. Pero tampoco había escuchado que jamás iba a ver. Así que mantuve la mente abierta. Pero no podía encender ninguna linterna O algo parecido para observar. No había reportes de enemigos en los alrededores. Pero nunca se sabía. Había que estar prevenidos y listos para cualquier eventualidad. Y eso incluía no solo revelar nuestra posición de alguna manera. Sin embargo, Aún en medio de la oscuridad, Pude notar un oleaje que era, Cuando menos, Extraño. Sé muy bien que no debes confiarte del mar en calma. Pero de alguna manera, Este oleaje parecía, No lo sé. Creo que debería decir que antinatural. No soy experto en eso. Pero llevo mucho tiempo observando el océano. Y esas son cosas que puedes notar. En fin, Pensé que simplemente iba a salir del agua Algún animal de proporciones colosales. Pero inesperadamente, El oleaje se detuvo. Sin embargo, Unos minutos después, Recibimos un anuncio del capitán En el que ordenaba que encendieran los motores Y que nos moviéramos a otra zona. Mi puesto estaba en el puente, Trabajando cerca del capitán. Así que de inmediato me dirigí ahí Para preguntarle la razón. Resultó que había algo colosalmente grande Justo debajo de nosotros Y que se estaba aproximando rápidamente. Así que, Obviamente, Lo más sensato Era alejarnos lo más posible. Los humanos Solo conocemos Una porción muy pequeña De las profundidades del océano. Así que, No era para nada imposible en mi mente Que algo así Estuviera pasando. Sin embargo, Los ruidos que empezaron a escucharse No eran para nada normales. Ni siquiera un poco. Y bueno, Siendo una nave tan grande, El portaaviones no podría alejarse A la velocidad que nos hubiera gustado Que lo hubiera hecho. Empezó a sonar como si algo saliera Y entrara al agua En repetidas ocasiones. Y cada vez que lo hacía, Podía sentirse como alteraba El flujo del oleaje Que debía estar tranquilo. Pero de un momento a otro Pasó a parecer Como si estuviéramos En medio de una tormenta. Fijamos el rumbo directo A nuestro país. Pues iba a causar Un incidente internacional Si de repente Apareciéramos en las costas De otro. Por cierto, Olvidé decirlo al inicio. Pero esto se supone Que es clasificado. Así que, No puedo dar detalles Muy específicos. De hecho, Me estoy arriesgando demasiado Con el hecho De estar contando esto. Pero a decir verdad, A estas alturas Ya me importa poco. Pusimos el rumbo Y no nos quedaba más Que seguirlo. Pero estábamos Realmente sorprendidos De lo que estaba pasando. Pues a decir verdad, Nunca había escuchado De un accidente similar antes. Todo pasó muy rápido. Pero afortunadamente, Logramos escapar Sin sufrir daños De ningún tipo En la embarcación. Podría decirse Que tuvimos suerte. Y en el puente, El capitán estaba agitado E hiperventilándose. Mientras se preguntaba ¿Qué rayos Era esa cosa Que nos estaba persiguiendo? Yo salí del puente Hasta un lugar Lo suficientemente abierto Como para poder Tomar aire Y calmarme. Y en cuanto miré Hacia atrás A lo lejos, Podía ver Una figura extraña Sobre el agua Sus ojos brillantes Parecían De color amarillo Y podrá ser Mi imaginación Pero parecía Como si mirara Directo Hacia donde Estábamos nosotros. Era enorme Aunque no puedo Decir qué tanto Pues estaba Considerablemente lejos Pero teniendo En cuenta La proporción Podría decirse Que era muchísimo Más grande Que cualquier cosa Que hubiera visto Antes En cuanto Llegamos a nuestro país Y dimos Nuestro informe Como ya saben Nos prohibieron Hablar de ello Pero además Tomaron aquel punto Donde apareció Aquello Y lo declararon Como algo Inexplorable Según lo que sé Últimamente Fueron enviadas Varias zonas Para ver exactamente Qué es lo que había ahí Y hacer algunas Investigaciones Pero nunca Lograron Encontrar Nada ¿Saben algo? Creo que esa Es la primera vez Que le tuve Terror Al océano Y con esto No quiero decir Que jamás Le hubiese tenido miedo Pues al principio Declaré Que era perfectamente Consciente De lo peligroso Que puede llegar a ser Pero una cosa Es tener respeto Y otra muy distinta Es estar Aterrorizado Fue tal El susto Que tuve que ser Tratado por psicólogos Durante un tiempo Bastante considerable Honestamente Pensé que jamás En la vida Podría volver A ser capaz De subirme Siquiera A un pequeño barco Y navegar Pienso que tuve Todas las razones Para estar Aterrorizado Pues Después de aquel Incidente Todo lo que pasaba Por mi cabeza Cuando aguas profundas Estaban a mi vista Era que No solamente Aquella cosa Podía volver A aparecer Sino que Cualquier otra Criatura extraña Y peligrosa Podía surgir De las profundidades Es Aterrador Y aunque ahora Estoy curado Y pude efectivamente Regresar al servicio No puedo negar Que hay ocasiones En las que Esos pensamientos Aterradores Me invaden Quedé con graves Secuelas De aquello Puedo soportar Estar en un barco Con todo lo que Conlleva Pero lo que No puedo hacer Es nadar En aguas profundas Como antes Solía hacerlo Espero algún día Ser capaz De volver A hacerlo Pero supongo Que eso será Cuando sea capaz De deshacerme De aquella imagen De esa colosal figura Mirando directamente En la dirección En la que El portaaviones Se encontraba Que tal oyentes Hoy les traigo Una historia Que nos envió Uno de nuestros Suscriptores No podemos asegurar La verdad De lo que nos contó Pero les aseguro Que les pondrá Los pelos De punta Esta es su experiencia Y aunque no sabemos Cuanto de esto Es real Les advierto Que Si alguna vez Se encuentran En una situación Similar Piensen dos veces Antes de ignorar Lo que les voy A contar No soy un hombre Que crea En lo sobrenatural Pero lo que Me sucedió Me cambió La vida Para siempre Mi nombre Es Nelson Todo comenzó Cuando conocí A Gabriela Vivía en un pueblo Rural A varios kilómetros Del mío Aunque el viaje Era largo La visitaba Todos los jueves Y viernes El trayecto Era solitario Carreteras desiertas Y campos Interminables Pero nada Me importaba Cuando pensaba En ella Una noche Mientras regresaba De su casa Sucedió Algo extraño Conduciendo Por la carretera A lo lejos Vi a un niño Parado En medio Del camino No era normal Ver a nadie Por esos lados A esas horas Y menos A un niño Reduje la velocidad Preocupado Pero cuando llegué Al lugar donde estaba Ya no había nadie Pensé que tal vez Era el cansancio Me sacudí la sensación Y continué mi camino Esto se repitió Durante varias semanas Siempre en el mismo lugar Siempre la misma figura Un niño Inmóvil Observándome Desde la distancia Y siempre Al acercarme Desaparecía La inquietud Empezó a crecer Dentro de mí No podía ignorarlo Pero tampoco Sabía cómo Explicarlo Fue entonces Cuando Durante una cena Familiar Decidí contarle Lo sucedido A mi suegro Don Manuel Su reacción Me dejó helado Palideció Se quedó en silencio Por un momento Y luego me miró Con una seriedad Que nunca había visto En él Nelson Me dijo en un susurro Ese niño que ves No es un niño Lo miré confundido Esperando que explicara más Don Manuel continuó Con una voz Casi temblorosa Eso es la bruja De la granja De los Pérez Nunca te detengas Si la ves Sigue manejando No importa lo que pase No la mires A los ojos Si te detienes No volverás a casa No sabía Que pensar Una bruja Pero la mirada En sus ojos Me decía Que lo que decía Era verdad Don Manuel Nunca bromeaba Con cosas así Y esa noche Me contó la historia Que jamás olvidaré Don Manuel Era joven Cuando sucedió Años atrás En el mismo pueblo Donde ahora vivo Había una granja Conocida Como la granja De los Pérez La familia Que la habitaba Era conocida Era conocida Por su hermetismo Nadie sabía Mucho de ellos Pero corrían rumores De que practicaban Cosas oscuras Una noche Don Manuel Y sus amigos Decidieron investigar La granja Eran jóvenes Y no creían En las supersticiones Del pueblo La curiosidad Pudo más Que el miedo Llegaron a la granja Cerca de la medianoche Cuando todo Estaba en silencio El lugar Tenía una atmósfera Pesada Como si el aire Mismo se resistiera A que estuvieran Ahí Se acercaron A la casa Pero antes De llegar Algo les llamó La atención Un niño Parado en medio Del campo Los observaba Desde la distancia No había Casas cercanas Ni razón Alguna Para que un niño Estuviera ahí A esa hora Uno de los amigos De Don Manuel Decidió acercarse El niño No se movió Solo lo observaba Cuando llegó A pocos metros De él El niño Levantó la cabeza Y lo miró A los ojos En ese momento El niño Cambió Su rostro Se transformó En algo horrible Algo que no Era humano Era la bruja Con una risa Macabra Desapareció Frente a sus ojos Dejando un frío Que se sintió Hasta en los huesos Los amigos De Don Manuel Corrieron De regreso Al pueblo Sin mirar Atrás Esa misma noche El amigo Que se había Acercado Al niño Desapareció Nunca lo volvieron A ver Los rumores Comenzaron a correr En el pueblo La bruja Se lo había llevado Desde entonces Nadie se atrevía A acercarse A la granja De los Pérez Y nadie Hablaba De lo sucedido Las palabras De Don Manuel Me dejaron Conhelado No podía Dejar De pensar En el niño Que había visto Y en la advertencia De mi suegro Empecé a tener Miedo De esos viajes Nocturnos Aunque no creía Completamente En la historia Había algo En la forma En que lo contaba Que me hacía dudar La siguiente vez Que fui a visitar A Gabriela El regreso Fue aún más tenso Mientras manejaba Por la carretera Mis ojos No dejaban De buscar Al niño En la distancia Y Como si fuera Una maldición Ahí estaba Parado En el mismo lugar Inmóvil Observándome Esta vez No aminoré La velocidad Aceleré Recordando Las palabras De don Manuel Pasé de largo Con el corazón Latiendo a mil Por hora No miré atrás Solo quería Llegar a casa Salir de esa Carretera Maldita Pero el terror No terminó Ahí Cuando llegué A casa Noté algo extraño En el espejo Retrovisor Una sombra O lo que parecía Una sombra Desapareció Justo en el momento En que me detuve Frente a mi casa Me bajé del auto Nervioso Pero no vi nada El aire estaba pesado Como si algo o alguien Estuviera observándome Desde las sombras Esa noche No dormí bien Y las pesadillas Me acecharon Hasta el amanecer Al día siguiente Decidí que no podía Seguir ignorando Lo que estaba sucediendo No podía contarle Esto a Gabriela No quería Preocuparla Pero sabía Que debía Hablar de nuevo Con Don Manuel Necesitaba Respuestas Necesitaba Saber Cómo detener Esto Don Manuel Me recibió En su casa Con la misma Seriedad De siempre Le conté Lo que había sucedido La noche Anterior Y su expresión Se oscureció Aún más Me dijo Que había más Cosas Que debía saber Cosas Que no me había Contado La primera vez La bruja De la granja No era Una simple Leyenda Era real Y no era La primera vez Que alguien Había tenido Encuentros Con ella En esa carretera Don Manuel Me contó Que En sus años Jóvenes Hubo varios Casos Similares Al mío Personas Que veían Al niño En la carretera Y que luego Desaparecían Sin dejar Rastro Algunos Decían Que la bruja Se alimentaba De su miedo Que cada vez Que alguien Caía En su trampa Su poder Crecía Le pregunté Cómo podía Protegerme Cómo podía Evitar Que la bruja Me siguiera Don Manuel Me dio Un consejo Que nunca Olvidaría No le muestres Miedo Si te persigue Ignórala Y nunca Nunca te detengas En la carretera Por nada Ni por nadie Esa noche Mientras manejaba De regreso A casa Sentí una presencia En el asiento Trasero De mi auto No me atreví A mirar Seguí conduciendo Repitiendo en mi mente Las palabras De Don Manuel No me detuve No miré atrás Y eventualmente La sensación Desapareció Pero sabía Que no sería La última vez Que tendría Que enfrentarme A ella El tiempo pasó Pero la bruja Seguía acechando Mis pensamientos Cada vez Que viajaba Por esa carretera Sentía Su presencia Aunque no Siempre La veía Sabía Que estaba Allí Esperando Vigilando Un día Decidí Investigar Más Sobre la Granja De los Pérez Sabía Que estaba Prohibido Acercarse Pero la Curiosidad Me consumía No quería Desafiar La advertencia De Don Manuel Pero sentía Que necesitaba Respuestas Lo que descubrí Fue más Aterrador De lo que Imaginé La granja Estaba Abandonada Desde hacía Años Pero los Rumores Seguían Vivos Se decía Que la bruja Aún habitaba El lugar Que su espíritu Nunca había Abandonado La tierra Algunos Decían Que en las Noches De luna Llena Se podían Escuchar Susurros Y risas Provenientes De la Casa Otros Afirmaban Que habían Visto Sombras Moverse En el Interior Decidí Mantenerme Alejado No quería Enfrentarme A lo que Pudiera Encontrar Allí Pero el Simple Hecho De saber Que la Granja Seguía Siendo Un lugar De Oscuridad Me Hacía Temer Cada Vez Más Por Mi Seguridad Y La De Gabriela La Última Vez Que vi Al Niño La Carretera Estaba Resbaladiza Y La Visibilidad Era Baja A lo Lejos Vi La Figura Del Niño Una Vez Más Pero Esta Vez Algo Era Diferente No Estaba Solo A su Lado Una Figura Más Alta Y Oscura Lo Acompañaba Sentí El Pánico Apoderarse De Mí Aceleré Recordando Las Palabras De Don Manuel No Podía Detenerme No Importaba Lo Lugar Las Luces De Mi Auto Parecieron Parpadear Y Un Escalofrío Recorrió Mi Cuerpo No Me Detuve No Miré Atrás Llegué A casa Empapado En Sudor Y Con El Corazón Latiendo A Mil Por Hora Sabía Que Había Sido Mi Último Encuentro Con La Bruja Pero También Sabía Que Nunca Olvidaría Lo Que Había Vivido Hoy Mientras Escribo Esto Sé Que La Historia No Ha Terminado La Bruja Sigue Allí Esperando En La Carretera Buscando Su Próxima Víctima Don Manuel Me Dijo Que Una Vez Que La Veías No Podías Escapar De Su Maldición Quizás Tenga Razón Quizás No Pero Una Cosa Es Segura Nunca Volveré A Conducir Por Esa Carretera De Noche Y Si Algún Día Decides De La Carretera Recuerda Mis Palabras No Te Detengas No Lo Mires A Los Ojos Sigue Conduciendo Porque Si Te Detienes Puede Que No Vivas Para Contarlo Lo Que Viví En Esa Carretera Cambió Mi Vida No Soy El Mismo Desde Entonces La Bruja De La Granja De Los Pérez Es Real Y Su Presencia Aún Acecha A Quienes Se Atreven A En El Fondo Sé Que Hay Cosas En Este Mundo Que Simplemente No Podemos Entender Esta Es Mi Historia Una Advertencia Para Todos Aquellos Que Alguna Vez Se Aventuren Por Esos Caminos Rurales En Medio De La Noche Mantente Alerta Y Nunca Nunca Te Detengas Continuamos Con Un Amigo Desde Perú En Este Relato Un Extra Hilero De Estados Unidos Comparte Su Inquietante Experiencia En La Nueva Casa Que Compró En Un Lugar Remoto De Este País Lo Que Comienza Como Un Simple Cambio De Vida Pronto Se Convierte En Una Pesadilla Cuando Cada Noche A La Misma Hora Extraños Pasos Comienzan A Resonar En Su Hogar Lo Que Parecía Un Refugio Seguro Se Transforma En Un Escenario De Miedo Y Desesperación Prepárate Para Escuchar Un Relato Que Te Hará Pensar Dos Veces Antes De Quedarte Solo En La Oscuridad Comencemos Después Después De Muchos Años Como Trailero En Los Estados Unidos Decidí Que Era Hora De Un Cambio Me Mudé A Perú Un País Que Siempre Había Querido Conocer Después De Ahorrar Lo Su 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 Compré Una Casa En Un Lugar Alejado Rodeado De Vegetación Y Lejos De La Civilización No Puedo Decir Exactamente Donde Esta Por Razones De Seguridad Pero Puedo Asegurar Que Es Un Sitio Tranquilo Perfecto Para Alguien Que Quiere Paz La Primera Noche En Mi Nueva Casa Fue Tranquila El Silencio Era Casi Absoluto Interrumpido Solo Por El Sonido Ocasional De Insectos Y El Crujir De La Madera Algo Que Me Resultaba Normal Después De Tantas Noches Pasadas En Moteles Y En La Cabina De Mi Camión Sin Embargo La Segunda Noche Algo Ocurrió Que Nunca Había Experimentado Antes Eran Las Tres Y Quince De La Madrugada Cuando Escuché Los Pasos Por Primera Vez Sonaban Lejanos Como Si Alguien Estuviera Caminando Por El Pasillo Que Conectaba La Sala Con Las Habitaciones Me Quedé Quieto Tratando De Yo quería Que Aquellos Pasos Fueran Una Alucinación Causada Por El Cansancio Pero No Lo Eran Continuaron Paso Tras Paso Hasta Que Finalmente Se Detuvieron Justo Cuando Pensé Que Llegarían A Mi Puerta Me Tomó Varios Minutos Armarme De Valor Para Levantarme De La Cama Con El Corazón Acelerado Y El Cuerpo Tenso Abrí La Puerta De Mi Dormitorio Y Recorrí La Casa No Había Nadie Las Ventanas Estaban Cerradas La Puerta Principal Seguía Con El Cerrojo Puesto Intenté Convencerme De Que Lo Que Había Escuchado No Era Real Pero Una Sensación Incómoda Se Instaló En Mi Pecho Al Día Siguiente Al Caminar Por La Sala Noté Que Un Cuadro Que Colgaba En La Pared Estaba Ligeramente Inclinado Estaba Seguro De Que El Día Anterior Estaba Recto Pero No Le Di Mayor Importancia Lo Ajusté Y Continué Con Mi Día Aunque Una Parte De Mi No Podía Dejar De Pensar En Lo Que Había Pasado Durante La Noche Realmente Había Escuchado Esos Pasos O Solo Era Mi Mente Jugándome Una Mala Pasada Durante Las Siguientes Noches Los Pasos De La Madrugada Siempre Comenzaban En El Mismo Lugar Y Siempre Se Detenían Justo Antes De Llegar A Mi Puerta La Incertidumbre Empezó A Consumir Mis Pensamientos Durante El Día Había Alguien Más En La Casa Era Posible Que No Estuviera Solo Me Encontraba Revisando Constantemente Las Cerraduras Asegurándome De Que Todo Estaba En Su Lugar Pero Cada Enfrentar Lo Que Fuera Que Estaba Ocurriendo Me Senté En La Cama Mirando Fijamente La Puerta Esperando Que Los Pasos Se Repitieran Cuando El Reloj Marcó Las 3 Y 15 Los Escuché De Nuevo Esta Vez Los Pasos Parecían Más Fuertes Como Si Alguien Estuviera Caminando Con Mayor Determinación No Se Detuvieron Como Antes Continuaron Acercándose Y Cuando Estaban Justo Al Otro Lado De La Puerta Cesaron De Repente Abrí La Puerta De Golpe Esperando Sorprender A Quien Fuera Que Estuviera Allí Pero No Había Nadie El Pasillo Estaba Vacío Y La Casa En Completo Silencio Caminé Lentamente Por La Casa Revisando Cada Rincón Pero Todo Estaba En Su Lugar Excepto Una Cosa Las Sillas Del Comedor Estaban Movidas No Las Había Dejado Así Antes De Irme A Dormir Esa Noche Apenas Dormí Preguntándome Si Algo Más Estaba Ocurriendo En Mi Nueva Casa Las Noches Se Convirtieron En Una Tortura Silenciosa Cada Madrugada Exactamente A Las Tres Y Quince Los Pasos Volvían A Pesar De Mis Intentos De Ignorarlos No Podía Evitar Sentir Que Algo O Alguien Estaba Jugando Conmigo Era Como Si La Casa Estuviera Habitada Por Una Presencia Invisible Una Que Se Movía Por Los Pasillos Con Un Propósito Que No Lograba Entender Me Mantenía Despierto Más Tiempo Cada Noche Esperando Escuchando Tratando De Identificar Cualquier Detalle Que Me Ayudara A Comprender Lo Que Estaba Sucediendo Pero Siempre Terminaba En La Misma Me Armaba De Valor Para Revisar No Había Nadie Allí El Agotamiento Comenzaba A A Afectarme Durante El Día Me Sentía Irritable Y Desconfiado Como Si Las Paredes Mismas De La Casa Me Estuvieran Observando Lo Peor Fue Cuando Comencé A Notar Más Cosas Fuera De Lugar No Eran Cambios Drásticos Pero Eran Suficientes Para Hacerme Dudar De Mi Cordura Libros Que Había Dejado En La Mesa De La Sala Aparecían En Estanterías Diferentes La Puerta Del Baño Que Siempre Cerraba Aparecía Entreabierta Cada Mañana Y Una Vez Al Levantarme Encontré El Espejo Del Pasillo Cubierto De Pequeñas Huellas De Manos Como Si Un Niño Hubiera Estado Jugando Allí Pero Yo Vivía Solo A A Pesar De Era Un Lugar Hermoso Y Me Había Costado Mucho Esfuerzo Y Dinero Conseguirlo Además La Idea De Que Algo Inexplicable Estuviera Ocurriendo Era Difícil De Aceptar Prefería Pensar Que Todo Tenía Una Explicación Lógica Aunque No Lograba Encontrarla Una Noche Me Armé Con Una Linterna Y Decidí Esperar Fuera De Mi Habitación Me Senté En La Sala En La Oscuridad Con La Linterna En Una Mano Y El Teléfono En La Otra Listo Para Grabar Cualquier Cosa Que Sucediera Las Horas Pasaron Lentamente Y Finalmente El Reloj Marcó Las Tres Y Quince Los Pasos Comenzaron Esta vez Mucho Más Cerca De Lo Habitual Sentí Un Nudo En El Estómago Mientras Los Escuchaba Avanzar Por El Pasillo Acercándose Lentamente Hacia La Sala Donde Yo Estaba Mi Respiración Se Aceleró Y El Sudor Comenzó A Correr Por Mi Frente Los Pasos Se Detuvieron Justo Antes Desde Llegar A La Sala Como Si Lo Que Estaba Allí Supiera Que Yo Estaba Esperando Encendí La Linterna Rápidamente Iluminando El Pasillo Pero No Había Nada Solo El Vacío Caminé Por Rincón Pero Todo Estaba En Su Lugar Sentí Un Frío Extraño En El Aire Como Si Algo Invisible Hubiera Pasado Junto A Mí Decidí Que Esa Sería La Última Vez Que Me Quedaría En La Oscuridad Esperando Algo Estaba Ocurriendo En Esa Casa Algo Que No Podía Ver Ni Entender Y Me Estaba Afectando De Formas Que Nunca Había Imaginado La Idea De Que Un Intruso Pudiera Estar Jugando Conmigo Era Aterradora Pero La Posibilidad De Que Fuera Algo Más Oscuro Algo Que No Pertenecía A Este Mundo Era Aún Peor Con Cada Noche Que Pasaba La Situación Empeoraba Los Pasos Se Volvían Más Insistentes Más Pesados El Sonido De Aquellas Pisadas Resonaba En Mi Cabeza Incluso Durante El Día Cuando Trataba De Concentrarme En Cualquier Otra Cosa Comencé A Notar Que Mi Humor Se Tornaba Cada Vez Más Oscuro La Falta De Sueño Me Hacía Paranoico Y Empecé A Cuestionar Cada Pequeño Detalle De Mi Entorno La Casa Que Al principio Me Había Parecido Un Refugio Tranquilo Se Había Convertido En Una Prisión No Podía Ignorar La Sensación De Que Algo Me Vigilaba Cada Vez Que Caminaba Por Los Pasillos Sentía Un Escalofrío En La Nuca Como Si Hubiera Ojos Invisibles Observándome Desde Las Sombras Aún Así No Quería Abandonar La Casa Sentía Que De Alguna Manera Si Me Iba Estaría Cediendo A Lo Que Estuviera Intentando Atormentarme Una No No El El Sonido De Los Pasos Cambió No Eran Los Mismos Pasos Rítmicos Y Calculados Que Había Escuchado Antes Ahora Eran Más Rápidos Más Erráticos Como Si Algo Estuviera Corriendo Por La Casa Me Levanté De La Cama De Un Salto Con El Corazón Latiendo Con Fuerza En Mi Pecho Tomé La Linterna Y Salí Al Pasillo Los Pasos Se Detuvieron De Golpe Me Quedé De Pie En La Oscuridad Esperando Escuchando El Silencio Era Ensordecedor Pero Algo No Estaba Bien Sentía Una Presencia Una Energía En El Aire Que No Podía Explicar Cuando Finalmente Encendí La Linterna Lo Vi Una Sombra Fugaz Moviéndose Rápidamente Hacia La Cocina Corrí Tras Ella Pero Al Llegar No Había Nada Solo El Sonido Del Grifo Goteando En El Fregadero Esa Noche Fue La Peor Hasta Ahora No Dormí Ni Un Segundo Y Cuando Finalmente Amaneció Me Sentí Más Agotado Que Nunca Sabía Que Algo En La Casa Estaba Cambiando Y No Para Bien Los Pequeños Cambios En Los Objetos Y Las Extrañas Huellas En El Espejo Eran Solo El Comienzo Algo Estaba Tomando Control Algo Que Yo No Podía Ver Ni Entender Pero Que Estaba Afectando Todo A Mi Alrededor Decidí Investigar Más A Fondo Pero Cada Intento De Encontrar Respuestas Solo Me Llevó A Más Preguntas Los Vecinos No Sabían Nada De La Historia De La Casa No Había Registros De Incidentes Previos Ni Rumores De Que Lugar Estuviera Maldito Sin Embargo Algo Me Decía Que No Estaba Solo Y Que Lo Que Fuera Que Estuviera Allí Conmigo No Iba A Dejarme En Paz Empecé A Notar Pequeños Detalles Que No Había Visto Antes Marcas En Las Paredes Como Si Alguien Hubiera Rascado La Pintura Y Objetos Que Desaparecían Solo Para Reaparecer En Lugares Extraños Una Noche Encontré Todas Las Sillas Del Comedor Apiladas En Un Rincón De La Sala Como Si Alguien Hubiera Jugado Con Ellas Mientras Yo Dormía El Miedo Comenzó A Consumir Mi Vida No Podía Concentrarme En Nada Más Que En Lo Que Ocurría Dentro De Esa Casa Sentía Que Estaba Perdiendo La Cabeza Pero No Podía Permitirme Escapar Algo Me Retenía Allí Algo Que No Lograba Entender El Miedo Y La Confusión Me Llevaron A Tomar Medidas Desesperadas Instale Cámaras En Toda La Casa Esperando Captar Alguna Evidencia De Lo Que Estaba Ocurriendo Me Dije A Mí Mismo Que Si Podía Ver Lo Que Sucedía Podría Encontrar Una Solución Podría Recuperar El Control Esa Noche Me Acosté Temprano Decidido A Revisar Las Grabaciones En Cuanto Los Pasos Comenzaran De Nuevo Cuando El Reloj Marcó Las 3 Y 15 Los Pasos Comenzaron Puntuales Como Siempre Me Levanté Lentamente De La Cama Y Fui Directamente A La Pantalla Del Monitor Esperando Ver Algo Que Pudiera Explicar Lo Que Había Estado Ocurriendo La Pantalla Mostraba Una Imagen En Blanco Y Negro Del Pasillo Completamente Vacío Pero Cuando Los Pasos Llegaron Hasta La Puerta De Mi Habitación Vi Algo Que Me Heló La Sangre En La Cámara Las Puertas De Las Habitaciones Se Abrieron Lentamente Una Tras Otra Como Si Una Fuerza Invisible Las Estuviera Empujando Mis Ojos Se Clavaron En La Pantalla Incapaces De Figura Borrosa Alta Y Delgada Cruzó Lentamente La Sala No Podía Distinguir Su Rostro Ni Su Forma Exacta Pero La Sensación De Que No Pertenecía A Este Mundo Era Innegable Intenté Tomar Una Captura De Pantalla Pero En Ese Preciso Momento La Imagen Se Distorsionó Las Grabaciones Se Volvieron Corruptas Llenas De Estática Y Líneas Que Cruzaban La Pantalla De Lado A Lado Intenté Recuperarlas Pero Todo Esfuerzo Fue En Vano Las Imágenes Se Habían Perdido Dejándome Con La Duda De Si Lo Que Había Visto Era Real O Un Truco De Mi Mente Agotada Esa Mañana Cuando Me Desperté Encontré La Casa En Un Desorden Total Las Sillas Del Comedor Estaban Volteadas Los Libros Esparcidos Por El Suelo Y La Puerta Del Baño Que Había Cerrado La Noche Anterior Estaba Completamente Abierta La Casa Ya No Me Parecía Un Hogar Sino Un Lugar Donde Algo Más Estaba Reclamando Su Espacio Y Yo Era El Intruso Decidí No Contarle A Nadie Lo Que Había Visto ¿Quién Me Creería? Un Extranjero En Un País Nuevo Hablando De Figuras Borrosas Y Pasos En La No Debía Resolver Esto Por Mi Cuenta Me Armé De Valor Y Revisé Cada Rincón De La Casa Una Vez Más Buscando Algo Que Pudiera Explicar Lo Que Había Sucedido Pero Cuanto Más Buscaba Menos Encontraba No Había Rastros Ni Huellas Ni Señales De Que Alguien Más Hubiera Estado Allí Sin Embargo La Sensación De Ser Observado No Me Abandonaba Sentía Que La Casa Estaba Viva Que Cada Crujido Y Cada Sombra Tenían Un Propósito Más Oscuro Del Que Podía Comprender La Idea De Que Estaba Siendo Perseguido Por Algo Que No Pertenecía A Este Mundo Comenzó A Rondar Mi Mente Pero ¿Cómo Enfrentarse A Algo Que No Se Puede Ver Pelara Por Si Sola El Desgaste Físico Y Mental Finalmente Me Pasó Factura Ya No Podía Distinguir Entre La Realidad Y La Paranoia Me Encontraba Siempre Al Borde Del Colapso Incapaz De Concentrarme En Nada Más Que En Los Eventos Que Ocurrían Dentro De La Casa Las Noches Se Habían Convertido En Un Tormento Interminable Y Los Días En Una Me Senté En La Sala Con Todas Las Luces Encendidas Esperando No Quería Ser Sorprendido De Nuevo No Quería Sentirme Como Un Ratón Atrapado En Una Trampa Quería Enfrentar Lo Que Fuera Que Estaba Sucediendo En Esa Casa A Las Tres Y Quince Como De Costumbre Los Pasos Comenzaron Pero Esta Vez El Ambiente Se Sentía Diferente El Aire Estaba Cargado De Una Tensión Que No Había Sentido Antes La Piel Se Me Erizó Mientras Escuchaba Aquellos Pasos Cada Vez Más Cercanos Cada Vez Más Claros No Se Detuvieron En El Pasillo Como Solían Hacerlo Esta Vez Se Dirigieron Directamente Hacia Mí Sentí Un Escalofrío Recorrer Mi Espalda Cuando La Presencia Invisible Entró En La Sala No Podía Verla Pero Sabía Que Estaba Allí Observándome Mi Respiración Se Volvió Superficial Y Cada Segundo Que Pasaba Me Hacía Sentir Más Atrapado No Me Atreví A Moverme Temía Que Cualquier Movimiento Pudiera Desencadenar Algo Peor De Repente Todas Las Luces De La Casa Se Apagaron Al Mismo Tiempo La Oscuridad Me Envolvió Y El Silencio Fue Roto Agitada Estaba Completamente Solo En La Oscuridad Rodeado Por Una Presencia Que No Lograba Comprender Sentía Que Si No Hacía Algo Si No Escapaba De Allí No Sobreviviría A La Noche Me Levanté Lentamente Tratando De No Hacer Ruido Y Me Dirigí Hacia La Puerta Principal Cada Paso Que Daba Parecía Resonar En La Casa Vacía Y Podía Sentir Pero Innegablemente Real Alcancé La Puerta Y La Abrí De Un Tirón Saliendo Al Exterior Sin Mirar Atrás El Aire Fresco De La Madrugada Me Golpeó El Rostro Y Por Un Momento Sentí Que Había Escapado Pero Incluso Fuera De La Casa No Podía Sacudirme La Sensación De Que No Estaba Solo Miré Hacia La Casa Una Última Vez Y Corrí Hacia Mi Coche Y Salí De Allí Dejando Todo Atrás Sabía Que No Podía Volver La Casa Ya No Era Un Refugio Sino Una Trampa Lo Que Fuera Que Estaba Allí No Iba A Dejarme En Paz Y No Iba Arriesgarme A Enfrentar Algo Que No Entendía Decidí No Contarle A Nadie Lo Que Había Sucedido Dejaría Que La Casa Se Convirtiera En Un Recuerdo Lejano Una Advertencia De Que Algunas Cosas No Deben Ser Perturbadas Después De Dejar La Casa Atrás Intenté Reconstruir Mi Vida Volví A Los Estados Unidos Retomé Mi Trabajo De Trailero Y Me Esforcé Por Dejar Atrás Los Recuerdos De Aquella Experiencia Pero Las Noches Nunca Volvieron A Ser Iguales A A Veces Vina De Mi Camión Escuchando Los Mismos Pasos Que Había Oído En La Casa No Importaba Donde Estuviera Siempre A Las 3 Y 15 De La Madrugada Los Pasos Volvían Al principio Pensaba Que Solo Era Mi Mente Jugando Trucos Pero Pronto Me Di Cuenta De Que No Podía Escapar De Lo Que Había Dejado Atrás Algo Me Había Seguido Algo Que No Pertenecía Ni A La Casa Ni A Este Mundo Intenté Racionalizarlo Quizás Era Solo El Estrés O El Cansancio Acumulado De Tantos Años En La Carretera Pero Cada Vez Que Escuchaba Esos Pasos El Miedo Regresaba Con La Misma Intensidad Que Aquella Primera Noche En La Casa Sabía Que No Era Una Coincidencia Que Lo Una Noche Después De Un Largo Día De Trabajo Decidí Enfrentarme A Mis Miedos Me Estacioné En Un Lugar Apartado Apagué El Motor Y Me Preparé Para Lo Que Sabía Que Venía Cuando El Reloj Marcó Las 3 Y 15 Los Pasos Comenzaron De Nuevo Esta Vez Dentro De La Cabina De Mi Camión Sentí El Sudor Frío Correr Por Mi Frente Mientras Escuchaba Aquellos Pasos Acercándose Lentamente No Tenía A Dónde Escapar No Había Una Casa Que Pudiera Dejar Atrás Esta Vez Estaba Atrapado En Un Espacio Pequeño Y La Presencia Que Me Seguía Estaba Más Cerca Que Nunca Cerré Los Ojos Y Esperé Sabía Que No Podía Hacer Nada Para Detenerlo Que No Importaba Lo Que Hiciera En Paz Sentí Un Susurro En Mi Oído Un Murmullo Incomprensible Que Me Hizo Estremecerme Y Luego El Silencio Abrí Los Ojos Lentamente Esperando Ver Algo Pero La Cabina Estaba Vacía No Se Si Alguna Vez Lograré Escapar De Lo Que Me Persigue Quizás Es Algo Que Tendré Que Llevar Conmigo Para Siempre Pero Una Cosa Es Segura Nunca Volveré A Esa Casa Y Nunca Hablaré De Lo Que Sucedió Allí Algunas Historias Son Mejor Dejarlas Sin Contar Y Algunos Misterios Son Mejor Dejarlos Sin Resolver